Amigos de Palmas TV y Noticias al Instante, estamos en este momento con Margarita Lor, Presidente de la Junta Parroquial de Tachira. ¿Se prepara la entrega de fixas catastrales para las próximas horas? Así es, informar a la colectividad que después de hacer tantas gestiones, desde el inicio de la administración, junto a la Comisión de Terreno, que la lidera el compañero Daniel Tobar y su grupo, y se han hecho todas las gestiones posibles, visitas, trabajo con el presidente de la Comisión de Terreno, el concejal Paulino Quillones. El día de hoy mantendremos una reunión para ultimar los detalles y así que nuestros compañeros de tabule de la sentencia puedan recibir sus fichas catastrales el día sábado 19. Si no se cambia la fecha, esa sería la fecha que se va a entregar por parte de la compañera Lucía Sosa y por supuesto con el presidente de la Comisión de... ¿Con cuántas personas? Está estipulado allí, son más de 130 personas, aunque ahorita están habitando como 60 ya familias allí. Vamos a ver si a todos se les van a dar la ficha, porque tienen ellos que ya tomar posesión, construir sus casas y poder ya tener su derecho a posesión. El tema no concluye ahí, ahora tienen que hacer las gestiones para obtener las escrituras. Lógico, así es. Entonces, ellos tienen algo global, ¿no? Y después con estas fichas ya ellos tendrían que seguir el camino, como usted lo mismo lo está mencionando, sobre el proceso de las escrituras. ¿Esto quiere decir que se terminó el conflicto que se tenía con las familias Burgazos de Millán? Bueno, no es que se haya terminado todavía. Hay que seguir hasta que ellos tengan sus escrituras y puedan tener, en este caso, libertad. Aunque ahorita ya no hay problemas como antes, que se acercaban más. Ahora ya como que los señores estupillanes prácticamente entendieron y aceptaron de que esa sentencia es constitucional, es la ley que tiene que ser aplicada y por lo general los compañeros que son beneficiados deben de ser uso de su tierra. ¿El tema de la construcción del edificio local para la Junta Parroquial, cómo va? Bueno, la obra está avanzando. Ahorita están en un proceso de pastado, terminación. Y bueno, ya se le ve forma, está una construcción que recibe el crédito del Bede. Nos tienen prácticamente al día en lo que tiene que ver a sus planillas y al avance de la obra. Estamos en ese proceso. ¿En qué tiempo estaría atentado? Bueno, yo pienso que, si Dios permite, a finales de marzo hemos de estar ya en los últimos toques de lo que es el edificio del gobierno parroquial, que es de dos plantas más una terraza. ¿No hay problemas con los recursos económicos para la construcción del edificio? Bueno, hasta ahora no hemos tenido un poquito de atraso hacia el inicio por parte del Bede que no enviaban los recursos. Pero de ahí a lo que tiene que ver desde que se inició la obra, pues el constructor, el contratista está trabajando, haciendo su obra sin problema. ¿En cuanto al tema alcantarillado, cómo está Atachina? A ver, en el problema de alcantarillado, la señora alcaldesa está levantando un estudio que será entregado en marzo, el cual incluye los barrios de la parroquia Atachina que no tienen alcantarillado y también la actualización de lo que tenemos, porque en cualquier rato colapsa. Lo que sí nos está preocupando y ojalá que podamos coordinar el trabajo junto a la alcaldía es que en la entrada, al lado de Pasofino, al frente casi de lo que es Patimar, habían unas palmas. Esas palmas espadas hubo que cortarlas porque ellas en el fondo habían entretejido y habían taponado el paso del agua servida. Y como ustedes se han dado cuenta, allí hubo un derrumbe porque la misma raíz destruyó lo que estaba allí. Entonces ahí sí pido a las autoridades, especialmente quien tiene la competencia en el municipio, que por favor hagan inspección y que nos ayuden a evitar que pueda pasar algo mayor allí en la entrada de la calle, la vía Río Verde, la E15. El tema de obras para este año del presupuesto, ¿qué se incluye? Bueno, en este año nosotros continuamos con los procesos que tenemos. Estamos viendo elaborar proyectos primero, proyectos que incluye algunas obras que van a pedir los barrios, tanto de Poza Onda como de Bellavista, vencedores. Entonces, por lo pronto estamos tratando ya de definir un proyecto de construcción de escalinatas para el barrio 21 de noviembre y también una tubería para aguas jabonosas en las calles de los tulipanes que tiene que ver a las piedras. Y hablando de las piedras, la obra del municipio de la regeneración de las piedras, llegaron los contratistas, hizo algo y todavía está paralizada. Nos han prometido que para el día lunes estarán comenzando. Así que vamos a hacer un seguimiento de esa obra del presupuesto participativo que comprende la regeneración de la entrada de las piedras. Muchas gracias. Margarita Lor para Formas TV, Canal 41 y Noticias Sanitario.